Con una nueva estrategia llega al Valle del Cauca el Aula Móvil de la Gobernación del Valle y la WWV Colombia para emprendedores que desean conocer más de la educación financiera. Inicialmente es para 14 municipios, los primeros 14 alcaldes que levantaron la mano en la vigencia 2022. Vamos a llegar con un Aula Móvil, es un carro tipo Transformer de la Fundación WWV con los logos de Infivalle, con los logos de la Secretaría de Desarrollo Económico a llegar allá a las zonas rurales y darles esa información y esa educación financiera. Es lo que estamos haciendo por los vallecaucanos para que el emprendimiento siga creciendo. Los emprendedores ganadores de la convocatoria Valle y en 2022 podrán tener una nueva oportunidad a participar y fortalecer sus conocimientos financieros. Un emprendedor debe ser integral, debe manejar el tema de mercadeo para la viabilidad comercial de sus proyectos, el tema técnico para la viabilidad operativa, el tema organizacional para la viabilidad en temas administrativos organizacionales y el tema financiero. Hay algo en lo que sufren los emprendedores, es el tema financiero, cómo hacer crecer sus empresas y qué mejor que el Instituto de Fomento de nuestro Valle del Cauca, Infivalle y la Fundación WWV para llegar a todos los rinconcitos del valle con esta información. Educación financiera para Valleín. El aula móvil llegará a Anser Manuevo, El Dobio, Roldanillo, Zarzal, Versalles, La Cumbre, La Unión, Pradera, Bolívar, Río Frío, Palmira, Florida, Caicedonia y Buga, explicó el gerente del instituto. ¿Por qué Infivalle va a adaptar toda la capacitación financiera para que los emprendimientos que se han asignado a través del Fondo Valleín sean más eficaces? Esto quiere decir que los emprendedores van a saber invertir mejor en sus emprendimientos, van a crecer con una educación financiera que les permita tener un desarrollo y que les permita optimizar el recurso que nuestra gobernadora y nuestro secretario de Desarrollo y Fomento Económico están asignando para que crezca todo mundo que tenga estas posibilidades en el departamento del Valle del Cauca y desde Infivalle apoyar esta iniciativa tan importante de la gobernación para seguir creciendo en los municipios y específicamente en nuestros primeros 14 municipios para el desarrollo de nuestra región. Con este ciclo de capacitaciones, el gobierno departamental le sigue apostando a la recuperación de las pequeñas economías que hoy jalonan el desarrollo de las comunidades donde llega el Valleín.